¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Valeria y espero que estén muy bien. El otro día estaba limpiando mi cuarto y me encontré con esta bolsa llena de algodones para desmaquillarte y la verdad es que ya no me gustó cómo se ve esto, entonces me puse a buscar ideas para hacer algo en donde pueda guardar esos algodones. Es por eso que en el video de hoy les voy a enseñar a hacer esto, que es un bote en donde puedes sacar fácilmente tus algodones para desmaquillarte y esta idea me gustó mucho porque estamos reciclando y eso está súper padre, es algo que tú mismo puedes hacer en tu casa y le puedes poner toda la creatividad posible. Y bueno, ya no nos enrollo más y vamos a empezar con el video. Los materiales que vas a ocupar son Un bote de cartón Foamy O el material que tú quieras para forrarlo Decoraciones Unas tijeras Silicón en frío Plumón permanente Y no lo grabé pero también vas a necesitar un exacto o una navaja. Y listo, lo primero que tienes que hacer es dibujar un triángulo así como lo estoy haciendo yo. No tiene que ser tan perfecto. Luego vas a tomar tu exacto o navaja y vas a cortar el triángulo que acabas de dibujar. Ten mucho cuidado en esta parte, si estás batallando pídele ayuda a tus papás o a un adulto para que no te lastimes. Y ya que hayas terminado te quedará algo así. Después vamos a forrarlo para que no se vea toda la marca, que en este caso son unas papitas. Entonces yo utilicé Foamy y lo pegué con silicón en frío. Pero tú puedes utilizar el material que quieras, lo que tengas en tu casa. Después volví a recortar el triángulo que habíamos hecho. Y con ayuda de unas tijeras le empecé a dar forma. Para que no se viera solo forrado de Foamy lo que hice fue buscar una letra bonita en internet y le puse esta frase que dice Stay Beautiful. Y ya por último lo que tienes que hacer es vaciar todos los algodones al bote ya para poderlos usar. Y bueno eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte aquí en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tú recreaste este DIY a mí me encantaría verlo, así que me puedes mandar una fotito a cualquiera de mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Así que etiquétame para yo poder ver tu foto. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye! Chau!